Un helicóptero particular, que se disponía a volar casi al despegar, perdió el control y cayó dentro de una empresa gasera llamada Gasomático, esto en Tlanepantla, en el Estado de México. Los reportes hablaban de cuatro personas lesionadas. Uno de ellos habría resultado con la amputación de una de sus piernas. En la zona de San Juanico, donde se registró el incidente, se llevó a cabo una intensa movilización. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.